Ahora ponen mucha atención, cambiando de tema, les estábamos diciendo en la nota de la América que estuvieron de visita aquí en San Ángel, que se subió un interfecto, una interfecta, no sé qué es, pero es una interfecta, se subió y espantó a todo el camión, chéquenlo por favor. ¿Espantó a tu camión? Vengo a trabajar a Televisa y me encuentro a todos los jugadores de la América, muchachos, saludos. ¿A quién? ¿A quién? A Cecilio. A ver, mire, que los saluden todos los muchachos de la América, que andan haciendo en Televisa. Ahí voy, ahí voy. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, ya, no, pero me van a llevar, muchachos. ¿A dónde están, Mateo? Ándale. A ver, espérame. A ver, ¿cómo te subes burlando? La seguridad. Voy a explicar. Voy llegando a Televisa y de repente veo a todo el mundo. Yo digo, pues, ¿quién llegó? Porque era un tomadero de fotos en todo el pasillo. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Y me dice, Mateo, mamá. Porque ve el camión, son, dice, los de la América. Y si alguien es con sus hermanos y el papá fans de la América, pues son ellos, ¿no? Entonces le digo, mi amor, porque yo no sé de eso. Yo sé, yo sé. Yo hace mucho no me dedico a eso. Entonces le digo, vente, mi amor, vente que te voy a subir. Y entonces me dicen los de abajo, subas a saludarlos. Y yo, ¿en serio puedo? Sí, súbase. Entonces que me subí y todos los muchachos empezaron como, ¿esta qué hace aquí, no? ¿Pero qué le gritaban a Mateo? ¡Adiós, hijo! Y entonces, como yo llevando a esos tenisotes, ¿no? Me iba para atrás, iba pisando a todo el mundo. La verdad, se iba pisando. Y al pobre señor utilero que va a tener un hijo. El casiano. El casiano de la América. El casiano, mi hijo, háblame, háblame cuando pase, pues, para reconocer a nuestro hijo. Pero un saludo a todos los chavos que sí, se la pasan muy mal en el camión, ¿eh? Vamos a hacer mal en el camión. ¡Vámonos! Gracias por dejarme subir al camión, porque uno hace lo que quiera por los hijos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.